Bueno, como habréis leído en el título, en la miniatura, se acabó, me voy, dejo YouTube, ha sido una decisión bastante meditada, ha sido una decisión que he ido tomando a lo largo de estos últimos meses, habréis visto que ha habido un pequeño bajón en el canal y creo que es que ya no tenía ganas, no me faltan los motivos para seguir, los motivos los cuales llegó a haber un día en el que tenía bastantes, pero creo que las cosas han ido muy mal y creo que es hora de decir basta, lo siento mucho porque sé que a más de uno ahora mismo pues le estará pillando esto en shock, le estará pillando así de nuevas, pero es que de verdad os lo digo que llevo un tiempo que no estaba bien, no estaba a gusto y cuando pasen estas cosas lo mejor que puedes hacer es dejarlo, dar un paso al lado y seguir con mi nueva vida, o sea, no voy a seguir más tiempo, he tratado de intentarlo, pero creo que para finalizar este 2023 lo mejor era hacer esta broma. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo y bueno, perdonadme esta introducción, si no sabéis por qué he hecho esto, os lo pongo en contexto, hoy es 28 de diciembre, día de los inocentes, por lo menos aquí en España, no sé si en todo el mundo será igual o no, pero en España es el día de los inocentes, un día en el cual se suelen gastar bastantes bromas y creo que a más de uno se la habrá tragado, porque siempre suele haber alguno que se la traga, no voy a dejar YouTube, obviamente es una broma, pero para iros metiendo en la cabeza, esto es mi trabajo, esto obviamente aparte de hobby es trabajo y además de vosotros salgaros una risa, yo no puedo dejar mi trabajo, al igual que tú no puedes dejar tu trabajo, tu padre tampoco, tu madre tampoco, pues yo no puedo dejar mi trabajo, entonces, obviamente es una broma, no se va a acabar aquí el canal, ni mucho menos, perdonad a los que se lo hayan creído, porque igual alguno había de verdad bastante preocupado, pero no. Sí que verdad que voy a aprovechar este vídeo, porque suelo hacer siempre, todos los años, algún resumen, alguna... ¿Cómo decirlo? Hablar con vosotros, porque al fin y al cabo yo suelo hablar en los directos de Twitch, pero hay mucha gente que me sigue por aquí, que no me sigue en Twitch y no está en esos vídeos de preguntas y respuestas, que por cierto, tengo pendiente hacer uno, seguramente sea el día 30 por la noche, ya veremos, si no me seguís en Instagram, en Twitter, irme a seguir porque por ahí avisaré, pero también hablar un poco con vosotros aquí, cómo ha ido el año, cómo lo veo todo, etcétera, 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 porque claro, aquí hoy venís, ves mi reacción a los partidos, o ves la noticia de última hora del Madrid o del Barça, y ya está, de hecho, de hecho, vamos a hablar ahora, el tema de las noticias del Barça, hace mucho que no publico noticias del Barça, solo del Madrid, y también quería un poco hablar de ese tema, porque me habéis preguntado bastantes, incluso algunos que todavía no saben por qué hago vídeos de previas de algunos partidos y de otros no, pues eso, lo que se suele hacer, un resumen general de este 2023, lo que ha sido en mi canal, y ya voy a empezar por lo más gordo, también un tema que os gusta mucho, ha sido el mejor año de mi vida en YouTube, en el sentido de visitas, en sentido económico, ha sido el mejor año, ha sido un año increíble, un año que fíjate que no ha sido tampoco para Barça o para Madrid, ha sido un año bastante normalito, tirando a malo, sobre todo los del Barça últimamente están en un momento bastante malo, del Madrid tampoco es que haya sido gran cosa, pero sí que es verdad que creo que ha sido, bueno, creo no, los datos los he visto, ha sido el año en el que más vídeos he publicado de largo, y ha sido el año en el que más visitas he tenido también de largo, sí es cierto que la gente que me sigue de hace tiempo, de hace unos cuantos años, si ven las visitas por vídeo, van a ver, vaya mierda de visitas, ya sabes, tú antes tenías 100.000 visitas por vídeo, claro, obviamente cuando yo subía un vídeo cada dos días y eran vídeos de otra temática, eran vídeos mucho más editados en los campos de fútbol o en los modos carrera del Mallorca, que alguno que otros acordará, también de eso vamos a hablar en este vídeo, va a volver el modo carrera, que hay muchos que me lo siguen preguntando, y más cosas, no me quiero perder, no tengo guión ni nada, pero intento no olvidarme de ningún tema, lo he dicho, ha sido el mejor año de todos, a pesar de que el Barça y el Madrid no han tenido un gran año, ha sido un año también marcado por el tema Mbappé, que ya avanzo, de hecho el último vídeo está hablando de él, ya avanzo que en enero vamos a estar hablando del tema Mbappé, porque va a volver, os guste o no os guste, ese es otro tema que hubo en verano que os comenté, os guste o no os guste el tema Mbappé, lo vais a tener en el canal, y tampoco porque yo quiera, sino porque es el tema en cuestión, ya sabéis que mi canal es un canal de noticias, yo hablo cuando hay noticia, de hecho este vídeo también lo hago porque no hay noticias estos días, ayer no hubo noticias así importantes, y no hubo vídeo, hoy si no me invento esta broma, por el día de los inocentes, tampoco hubierais tenido vídeo, porque no hay noticias, entonces si mañana sale algo de Mbappé, vosotros en el canal vais a tener de Mbappé, si mañana sale algo de Messi, vosotros en el canal vais a tener algo de Messi, entonces esto es así, os gustan los del Barça o no, porque sé que a los que más le jodes a los del Barça, os guste o no, es el tema que hay que tratar, porque es el tema del cual se habla, así que bueno, por otra parte también, pues lo de decirlo del modo carrera, el modo carrera si vuelve algún día, lo he dicho en alguna ocasión, pero hay alguno que todavía no se ha enterado, pues se lo digo, no pasa nada, si vuelve algún día el modo carrera, no va a ser aquí en Youtube, va a ser en mi canal de Twitch, en Twitch es cierto, los que me seguís por ahí lo sabréis, que me estoy tomando también un poco un descanso, porque no acababa de ir bien, no me sentía cómodo, sigo haciéndolo, reaccionando en directo, los partidos del Barça y los de Madrid, lo sigo haciendo en directo en Twitch, pero no hago todos los días como hacía el año pasado, ¿el por qué? Muy fácil, no me divierte tanto el modo carrera como antes, por no decir que no me divierte nada, y yo en Twitch, a diferencia de Youtube, no lo tengo como un trabajo, Twitch lo tengo más como hobby, aunque me dé dinero, obviamente, pero no lo suficiente, y lo tengo más como hobby, si hay algo que no me divierte en Twitch, no lo hago, es así de fácil y de sencillo, aquí en Youtube, obviamente, pues hay días que no me apetece hablar de una noticia, pero es mi deber, por así decirse, entonces lo hago, es la única diferencia, y creo que todos lo sabéis, si hay alguien que no sepa que Youtube es el trabajo de muchos Youtubers que veis, pues bienvenido al mundo real, la gente que está aquí en Youtube, está porque es su trabajo, si Youtube mañana deja de pagar, iros despidiendo de los Youtubers, porque harían vídeos, sí, yo ha ido un vídeo, una vez cada semana, una vez cada mes, es lo que va a pasar algún día, si llega a ser, toco madera para que no pase, pero si llega el punto en el que Youtube decide dejar de pagar, los Youtubers se van, como se han ido muchos a hacer directos en Twitch por algo, ¿no? O en su día, a las plataformas estas que se creó, que no me acuerdo del nombre ahora exactamente, la plataforma de streaming que se fueron todo el mundo, ¿por qué se fue? Porque pagaban mucho, y se fueron a esa plataforma, entonces, en fin, lo dicho, modo carrera, si alguna vez vuelve, va a ser en mi canal de Twitch, no va a ser en Youtube, mi canal de Youtube se va a quedar única y exclusivamente para tema fútbol, para tema de noticias, o alguna cosilla que tengo pensado para 2024, no voy a decir nada, lo dejo ahí, pero sí que es cierto que habéis tenido algún vídeo en el canal de esa temática, y creo que voy a intentar traerlo más, porque fue un tema que gustó mucho, y voy a intentar traerlo más, aparte de otras ideas que tengo pensadas, porque al fin y al cabo no te puedes quedar nunca estancado, así que, ya que estoy diciendo esto, si hay alguno que está viendo este vídeo, que no está suscrito todavía, es totalmente gratis, estamos en el camino del millón, va a llegar dentro de un tiempo, pero va a acabar llegando, así que si quieres formar parte de ese primer millón, pues vete siguiendo el canal, porque en 2024 vamos a aumentar, vamos a intentar mejorar este 2023, que como he dicho al principio de este vídeo, ha sido un año espectacular, y obviamente, os tengo que dar las gracias a vosotros, porque si no dais likes a los vídeos, pues mi canal no sería nada, si no me viéseis, tampoco sería nada, así que todo gracias a vosotros, vamos a por un 2024 mucho mejor que este 2023, siempre hay que intentar mejorar, así que, obviamente, yo en el canal intentaré mejorar todo lo posible, seas del Barça o seas del Madrid, te quiero desear una feliz navidad, porque esto no va en colores, esto no hay rivalidad alguna, aunque ahora en la Superliga nos estén intentando juntar un poco, porque Madrid y Barça van de la mano con la Superliga, en esto no hay colores, si eres del Getafe no te des una feliz navidad, lo siento, no me caes, no, es broma, es broma, si eres del Getafe, de la Almería, de Sevilla, no voy a decir más equipo, porque al final se me olvida alguno y la liamos, ¿no? Pero, feliz navidad a todos, es una época para estar en familia, para pasarlo bien, y acabamos, lo he dicho, un año muy bueno, a nivel profesional y a nivel personal también, y, pues nada, poco más que añadir, si me seguís en redes sociales sabréis a qué me refiero, así que muchas gracias por este año magnífico, por este 2023, lo siento, repito, por el título de este vídeo, pero había que hacer una bromita, llevaba dos o tres años sin hacer broma este día, y he dicho, mira, ya que no hay noticias y tampoco les quiero dejar muchos días sin vídeo, hacer un vídeo así un poquito hablando de mi año, aunque al principio se asusta un poco, pero hemos acabado hablando un poquito de todo, así que nada chicos, muchas gracias por estar ahí como siempre, muchas gracias por este 2023, vamos a por el 2024, y vamos, ¿cómo? Mejorando, ¿no? darle un like a este vídeo, darle un like si te ha gustado, suscríbete al canal, obviamente, comenta que te ha parecido, activa la campanita para que te avise en YouTube cada vez que suba un nuevo vídeo, ya no va a haber más bromas, obviamente, y nada, nos vemos en el próximo, ¡adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!